Viene Pachuca, alguna posibilidad por Aguirre que está dentro del área, no es muy dotado, hace el enganche, viene la acción, trata de limpiar, mete una especie de centro, le rebotan, ahora sí finalmente es Aguirre el que tiene la posición del balón, hace el enganche, se quita López, tiene ventaja Aguirre en esta acción, ahora sí entra al área, viene la posibilidad del desborde, la segunda posta, el remate, y qué sencillo, qué fácil, gol por parte del equipo de Pachuca, amigos, es el Pocho Víctor Guzmán, y es el gol. De Pachuca, minuto 35, desborde por parte de Aguirre, la pelota, el balón cruza tranquilamente el área, y sólo completamente el que pudo ser de Chivas, simplemente toca con la parte interna, y el Pocho Víctor Guzmán pone el 1 por 0 para Pachuca. Este gol de terror ha extraído usted por México Internet Exchange, el proveedor oficial de Internet del Estadio Caliente, encuéntranos en www.me.mx. Y muchachos, es Lainez, es Lainez, el que está ahí cerca de él, pero la marcación de Edgar López es lamentable, la marcación de Edgar López es lamentable, lo acompaña hasta la línea de fondo, no le echa el cuerpo, no le estira la pierna, lo deja centrar como en su casa. Es una combinación de las dos, creo. Uy, aquí quieren salir y problemas. El disparo al palo, se salva Cholos. Una vez más presiona Pachuca, puede sentenciar el partido en estos momentos, se reagrupa el equipo de Tijuana, va al sector un poquito largo, parece que va a salir balón, y en este caso se vuelve a salvar el equipo de Tijuana, que se desmorona en estos minutos. Parecía que era otra vez el que llegaba Erick Sánchez con el disparo, quiere salir otra vez Cholos tocando la pelota, y la pierden en la media luna, y parece que es Erick Sánchez el que ahí la recupera, y saca el disparo que en la base del poste pega. O sea, rapidito, nada más para cerrar el comentario del gol, yo creo que es una combinación de las dos cosas, muchachos, ¿eh? O sea, delanteros, marcando en última línea, eso no le va a ayudar a Tijuana. Lo de López-Carlos on point, lo de Lainez-Anon on point, Cholos así no va a poder, y vuelvo a lo mismo. Hoy, al menos en el papel, en la alineación, son tres defensas, tres defensas nada más. Los otros que pudieran ayudar por afuera, son totalmente de condiciones ofensivas. El proveedor oficial de Internet del Estadio Caliente es México Internet Exchange, www.mie.mx Ahí está Pachuca pisando el área grande del equipo de Cholos, cae un jugador, el árbitro señala que hay contacto dentro del área. La gente de Cholos se queja, pero es que la realidad es que había solamente un jugador del conjunto hidalguense, había varios defensores del cuadro de Tijuana, y no vacila Diego Montaño, que estaba corriendo sus diagonales de manera correcta, casi, casi de frente a la pelota. Vamos a verla una vez más. La trataba de esconder Víctor Dávila, y lo desarmaron, le cayeron Jordi Cortizo, y por ahí también andaba el camiseta número 28. Parece que hay contacto muy leve. Híjole, se me hace un poquito rigorista. ¿No tiene que ir al bar? Rigorista es poco, muchachos. Es absurdo, no es penal. Había dos jugadores, hay un contacto, sí, pero este es un deporte de contacto, y aquí no se trata de que hay que apoyar al equipo local. No, creo que jugadas como esta hay 70 en un juego, y no se marcan penales. Ya salió, creo que, también un cambio de solo. ¿Quién es el perfil? Es Roberto de la Rosa, número 9. Ahí está Roberto, prepara, punta a fuego. ¡Gol! En el cobro de la pela máxima, camiseta número 9, Roberto de la Rosa empuja la pelota. El esfuerzo por parte de Jonathan Orozco la cobró fuerte, raso y colocado, pegado a la base del poste. Nada que hacer para el arquero Reggio Montano, que defiende la portería de Xolos. Los Tuzos están ganando 2 a 0. Este gol es presentado a usted por México Internet Exchange, el proveedor oficial de Internet del Estadio Caliente. Encuéntranos en www.mie.mx. Este es el regalo, Noriemen. Sí, 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 totalmente, ¿no? Este, y en este caso, reiteramos, ¿no? La narrativa del técnico va a ser, evidentemente, lo que decía Stony, que tuvo varias llegadas, dos de Castillo, que tuvo una recientemente. Sí, pero el funcionamiento, el funcionamiento realmente sigue siendo, evidentemente, muy corto. Pero eso nos indica que no se haremos que ahorita fue un regalo a Pachuca. El equipo de Pachuca, tranquilo, navegando. Y aquí, mientras se prosigue con la lucha por el balón, hay que dejar algo bien claro, ¿no? El cheque al portador es fuera de casa. El problema es que ya estás empezando a perder los juegos en casa, ¿no? El problema es que ya estás empezando a perder los juegos en casa.